Cabrón, 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 cabrón ¿Dónde está la pichilla en Guatemala? ¿Dónde está la pichilla en Guatemala? Yo la vi de viajera Tiene como 20 en dichos quedas Sale pa' la calle con la acera El juego peleando y esa no era Un bello pero clandestino Yo le meto como un submarino Loca con los papos, pero que son finos Sigo con el trato, pero no me sigo y no Tranquilo que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Dame eso yo te lo devuelvo Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Es una bichidad Me gusta bachar, se va pa' chichidar Se pasa bichando, pero lo va a mirar Después de las 10, se empezó a maquillar Hoy se pudo traer, se va a guiar La bota por ti, en adelante va a brillar Una asesina la mata con dolor No sé cómo todavía no salía en un video